¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! No sé lo que estaréis haciendo ahora, pero bueno, soy Virginia Mateo, profesora de expresión corporal y de teatro. Pues estamos aquí para la clase de expresión corporal y luego pasamos a teatro. Intentaremos pasar un poquito de tiempo, pero este tiempo os da pie para aprender muchas cosas, que seguro que ya estáis muy duchos en todo, pero siempre hay que aprender. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo para estar evolucionando y no quedarnos estancados. Ni como personas, ni como un poquito profesionales de esto, que os gusta tanto y que lo disfrutáis cuando lo podemos hacer físicamente, viéndonos todos bien, pues vamos a empezar nuestra clase de expresión corporal. Pues eso, vamos a hacer primero el ejercicio de estirarnos hacia atrás. Venga, siempre, siempre con la respiración. Hacemos el ejercicio que ya sabemos, el de las manitas, el de la rama, soltamos aire y cogemos aire, tres veces, como una espita, ¿eh? Arriba, abajo, muy bien. Vamos a apoyar los brazos aquí, en los costados, mirad, ¿eh? Metemos tripa. La tripa siempre hacia adentro, el abdomen y la tripa. Y apoyamos las palmas de las manos, mirad, ahí, ahí, ¿eh? Las apoyamos ahí. Echamos la espalda hacia atrás, sin hacernos daño, eso es. No nos hacemos daño, así, eso es. Vamos un poquito hacia atrás. Cogemos aire. Otra vez. Eso es. Última vez. Yo tengo mis lumbares sujetas con las palmas de la mano, para no hacerme daño. Lo único que he hecho para atrás es mi espalda, mi espalda, eso es. Bien. Bien. Hombros hacia atrás, respirando. Exagerado. Muy bien. Venga. Exagerado. Hacia adelante. Eso es. Muy exagerado. Subimos los hombros hacia las orejas. Eso es. Como si no tuviésemos cuello. Hacia arriba. Muy bien. Muy bien. Eso es. Repetir lo que yo hago. Muy suave. Muy suave. Eso es. juntamos un poquito las piernas, los pies que queden a la altura de las caderas y hacemos rotaciones, rotaciones, nada más que se mueve la cadera, eso es cadera, 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 eso es, eso es y ahora vamos a ver si somos capaces, si me veis bien, no me veis los pies ya lo sé pero escucha, vamos a intentar hacerlo, mirad, yo hago un paso y muevo cadera hago otro paso y muevo cadera, hago otro paso y muevo cadera me voy hacia atrás, eso es, un pasito, cadera, un pasito, cadera, otro pasito, cadera muy bien, muy bien, muy bien, veis que fácil, vamos a intentar mover mucho las caderas cada vez más exagerado, eso es, eso es, es como un poquito como la danza del vientre, eso es aquí al otro lado, muy bien, muy bien y muy bien vamos a coger nuestros brazos y los subimos hacia arriba vamos a subimos en tres tiempos, uno, dos y tres alargamos, 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 eso es vamos a alargar todo lo que podamos, eso es, eso es lo mismo que os dije en el ejercicio anterior agarramos la puñeca izquierda con la mano derecha y sacamos el hombro, lo sacamos con esa mano, eso es es una bisagra, que nosotros podemos manejar hacemos lo contrario, agarramos esta mano y la sacamos hacia afuera solamente el brazo desde el hombro, no hay que mover nada más muy bien, vamos a hacer un ejercicio miradme bien, vamos a hacer un ejercicio a mí me gustan mucho los paseítos, me encantan, me gustan mucho los paseítos y me gustan al aire libre, y me gustan por el mar, y me gustan por el retiro y me gustan por la calle, porque a mí soy muy urbanita, ¿vale? pero este concretamente nos vamos a meter en un bosquecito en un bosque maravilloso, ¿vale? bueno, pues voy paseando por el bosque voy paseando y hay un río ahí, ahí hay un río ¿vale? y muchas piedrecitas además unas piedritas todas muy chiquititas, de muchos colores y me gustan llevo una especie de cestita o bolsita en mi brazo, ¿vale? y me voy a agachar ¡ojo! para agacharnos nunca hagamos esto ¿eh? no hay que agacharse esto es, con las rodillas y cojo piedrecitas y las meto en la bolsita primero lo que pone es la palma de la mano eso me doblo doblo mis rodillas todo lo que pueda mirad, el ejercicio es este ejercicio de expresión corporal es doblar y estirar eso es seguimos cogiendo piedrecitas doblar estirar espalda nunca esto os lo digo esto es fatal ¿eh? y además queda estéticamente muy feo tiene que ser esto como si fuésemos una escuadra cogemos las piedrecitas las miramos ¡qué bonitas que son! se van a ir a la cesta ¿vale? las metemos en la cesta en la cesta en la cesta caminamos 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 eso es caminamos estamos por el bosque y estamos caminando todo lo que contemplan nuestros ojos es muy hermoso porque los árboles están preciosos son voy a poner finales de de abril no vamos a poner junio están preciosos pero también podemos poner otra época porque como va a haber árboles frutales árboles no frutales sino nogales moras pues vamos a ponerle otra fecha va a ser mediados de septiembre esa fecha que es muy bonita que ya empiezan a ponerse las hojas como doradas y estamos contemplándolas ¡caramba! ¡qué bonitas son! vemos un nogal y enfrente os acercamos mirad la forma de estirarme no es esto es estirarse como cuando os digo que subáis los lados hacia arriba cojo esto es cojo las las nueces las voy metiendo metiendo en la cesta cojo nueces voy metiendo en cestita eso es eso es anda pues me voy a comer esta nuez mirad cojo la nuez la pongo aquí cojo una piedra una piedecita la parto la abro y me la como y está riquísima ¡qué buena está! mastico estoy masticando masticar ¿eh? en teatro hay veces que también tenemos que masticar como si estuviésemos comiendo y comiendo también hay que aprender a comer vale ¡qué rico! ahora me voy a por las moras porque hay aquí aquí al lado hay una zarza llena de moras con unas moras así de gordas ¿vale? mirad vamos a coger las moras mirad voy a cogerlas eso es aquí tengo que tener cuidado porque entre las moras y yo hay como una especie de barranco me puedo caer y me puedo destrozar las piernas las cojo me las voy comiendo mmm qué ricas qué buenas están expresión expresión en la cara mmm qué buenas qué buenas están cómo me gustan oye pues sabéis una cosa que me ha encantado me ha encantado ir por el bosque de verdad es que pasear es muy sano pasear y dejar volar la imaginación y estirar los brazos decir esto es muy bonito qué bien con qué bien estoy vale pues espero que os haya gustado vamos a hacer un ejercicio un ejercicio para relajar y para terminar de esto es de esto es muy bien muy bien y hasta aquí la clase de expresión corporal espero que os haya gustado vale bueno vamos a empezar la clase de teatro yo siempre he dicho que en teatro lo más importante una de las cosas más importantes también al leer es respetar los signos vale es decir no nos podemos saltar las comas no nos podemos saltar los puntos no nos podemos saltar los puntos y aparte ¿por qué? porque entonces no estamos leyendo correctamente un texto hay que respetarlo todo hay que respetarlo de una forma muy natural o sea no podemos hacer un punto y aparte quedarnos ahí media hora no es punto y aparte simplemente hay que saber que hay un punto y lo hacemos de la manera que está considerado el punto y el punto y aparte y el punto y seguido y los puntos suspensivos la interrogación los paréntesis que en teatro se llaman acotaciones la acotación es algo muy importante también y os voy a decir por qué porque la acotación marca lo que el actor debe de hacer es decir si yo me siento y tengo un vaso en la mano y la acotación dice ella bebía agua y la dejaba en la mesa otra vez o yo bebo agua y la vuelvo a dejar en la mesa eso es una acotación que hay que leerla que no tenemos la costumbre de leer las acotaciones son muy importantes porque nos marcan lo que tenemos que hacer la base de la escena que estamos haciendo algo muy importante que pasa desapercibido es que la espalda de los actores es muy importante es decir tan importante es digamos estar de frente al público o de lado como la espalda la espalda tiene que verse perfectamente y además debe verse una espalda derecha sin ser guida ni que esté ahí tensa es una espalda normal pues todo esto también lo del público aunque a veces se dice que el actor no debe dar la espalda al público pues hoy día también se pasa un poco de eso porque hay veces en una escena que tenemos que estar de espaldas lo que no hacemos es estar de espaldas continuamente pero habrá alguna vez que haya un gesto un pequeño gesto en que tengamos que girar el cuerpo eso hay que hacerlo perfectamente con una naturalidad grandísima porque es una base también para hacer teatro estas cosas que son tan importantes que a veces pasan desapercibidas hay que saberlas también digamos administrar en escena otra cosa que yo quería comentaros que me parece que ya os he hablado de ello pero os voy a definir un poquito la disciplina del teatro el teatro es ya os lo dije un día disciplina pura es decir cuando el director dirige los actores los que no están en ese momento tienen que estar donde diga el director si el director dice que entre cajas hasta que les toque salir a escena hay que estar entre cajas si es una obra muy grande y muy digamos una obra enorme con mucho personaje y no nos toca nada más que ensayar diez minutos pues a lo mejor nos interesa marcharnos al final del patio de butacas y seguir la obra que también viene muy bien para aprender de los compañeros y aprender del director todo en teatro como en la vida misma todo es aprendizaje puro aprendizaje y oficio bueno pues os voy a leer algo muy distinto a lo que os leí en la anterior sesión de teatro voy a leeros de Antonio Machado es de un libro que se llama Proverbios y Cantares muerte de Abel Martín pensando que no veía porque Dios no le miraba dijo Abel cuando moría se acabó se acabó lo que se daba los últimos vencejos revolean en torno al campanario los niños gritan saltan se pelean en su rincón Martín el solitario la tarde casi noche polvorienta la algazar infantil y el vocerío a la par de sus doce en sus cincuenta oh alma plena y espíritu vacío ante la turbia hoguera con llama restallante de raíces fogata de frontera que ilumina las ondas cicatrices quien se vive se pierde Abel decía oh distancia distancia que la estrella que nadie toca guía quien navegó sin ella distancia para el ojo oh lueñe nave ausencia al corazón empedernido y bálsamo suave con la miel del amor sagrado olvido oh gran saber del cero del maduro fruto sabor que solo el hombre gusta agua de sueño manantial oscuro sombra divina de la mano augusta antes me llegué si me llega el día la luz que se ve increada ahógame esta mala gritería señor con las esencias de tu nada el ángel que sabía su secreto salió a Martín al paso Martín le dio el dinero que tenía piedad tal vez miedo al chantaje acaso aquella noche fría supo Martín de soledad pensaba que Dios no le veía y en su mundo desierto caminaba y vio la musa esquiva de pie junto a su lecho la enlutada la dama de sus calles fugitiva la imposible el amor y siempre amada dijo Leabel señora por ansia de tu cara descubierta he pensado vivir hacia la aurora hasta sentir mi sangre casi hierza hoy sé que no eres tú quien yo creía más te quiero mirar y agradecerte lo mucho que me hiciste compañía con tu frío desde él quiso la muerte sonreír a Martín y no sabía viví dormí soñé y hasta he creado pensó Martín ya turbia la pupila un hombre que vigila el sueño algo mejor que lo soñado más si un igual destino aguarda al soñador y al vigilante a quien trazó caminos y a quien siguió caminos jadeante al fin solo es creación tu pura nada tu sombra de gigante el divino cegar de tu mirada y sucedió a la angustia la fatiga que siente su esperar desesperado la sed que el agua clara no mitiga la amargura del tiempo envenenado esta lira de muerte Abel palpaba su cuerpo enflaquecido el que todo lo ve no le miraba y esa pereza sangre del olvido oh sálvame señor su vida entera su historia irremediable aparecía escrita en blanda cera y ha de borrarte el sol del nuevo día Abel atendió su mano hacia la luz bermeja de una caliente aurora de verano ya en el balcón de su morada vieja ciego pidió la luz que no veía luego llevó sereno el limpio vaso hasta su boca fría de pura sombra oh pura sombra lleno espero que os haya gustado Machado es impresionante cada verso y cada forma de hacer poesía yo creo que es un ejemplo ¿verdad? esperemos que la clase de teatro os haya gustado y que saquéis en conclusión algo muy importante leer en voz alta os ayudará a memorizar os ayudará a entender y os ayudará a hacer las cosas a leer cada día mejor y yo pienso que es importantísimo la lectura si no sabemos leer no sabemos hacer teatro es lógico tenemos que aprender también a leer hay gente que es muy buen actor y está muy bien pero luego la lectura no se le da tan bien también hay clases de lectura actualmente yo pienso que tenemos que leer un poquito más de lo que leemos para poder expresarnos y bueno pues sentir las cosas y si nos escuchamos las sentiremos mucho mejor venga chicos leer bueno pues nada más esta es la clase de teatro espero que la hayáis degustado con un buen aperitivo y me despido de vosotros hasta el próximo día Virginia Mateo clases de expresión corporal y teatro buenas tardes amigos